Un saludo, mi nombre es César Navas, soy Rigger Freelancer. Y bueno, un poco más de cómo llegué aquí sería que cómo conocí el rigger. La carrera de rigging no es algo que normalmente te gusta, sino que llega a ti. En mi caso, después de que en mi país tuve un atraco de videolampa, he quedado cuadrapléjico y ni igual necesitaba conseguir algún trabajo que yo pudiera concluir. Pero el área de administración o cosas de hacer Excel y Word no eran lo suficiente. Y gracias a Dios conocí el mundo de la animación y el campo en 3D. Entre ellos me contrató una compañía llamada Cotufa Studios y ellos simplemente me dijeron que lo que tenemos libre es para un rigger. No sabía qué era, igual me metí de lleno y resultó ser algo maravilloso. Porque no había que ser muy artista, pero sí saber de códigos. Y para alguien que venía escupido de ingeniería, sin mucha arte, pero sin mucho número, me venía de perlas. Dicen mucho que el rigger es el personaje menos artístico de todo el campo del pipeline o de la construcción de un personaje. También hay que recordar que sin esa persona el pipeline en sí no se completaría. Es cierto que hay que aprender mucho código. No basta solo el código de un software, sino de todos los posibles. Y un rigger no es solo aquel que une cabos de controles a un personaje, sino también es el que une cabos entre un proyecto de un modelador a un proyecto de un animador. Un rigger es una persona, un problem solver, alguien que soluciona problemas en el pipeline. En mi país el campo de la animación no se conoce mucho y uno de verdad que va adentrándose en lo que consigue, digamos, en online, internet. Pero una vez llegado, en un momento de mi vida en el cual requería una terapia más intensa, recurrí a venir a España, donde conocí todas las escuelas de animación que aquí se encuentran y por su gran fama en Latinoamérica adquirí Animon. En Animon, gracias a Víker de los Mossos y Ignacio Santalla, me involucré mucho de lleno en la carrera y aprendí a lo que es ser un rigger profesional. En este verano del 2016 he logrado conseguir un crowdfund para adquirir una máquina que de verdad hace unos meses pensaba que era imposible de obtener. Es una Alienware 17, lo cual ya su nombre es como que ¡guau! Y de verdad con ella pienso ampliarme a cualquier otro proyecto donde de verdad, verdad, el concepto high poly se toma en cuenta. Como soy freelancer siempre estoy disponible a muchos proyectos, no importa lo pequeño o lo grande que sean, pero si hay pasión en él, con gusto, me encantaría pertenecer a ser parte de ese equipo. Dentro de Animon es que conseguí a muchas personas en el campo que actualmente tienen unos trabajos muy interesantes y todavía me encuentro en contacto con ellos. Me han dado muchas puertas para entrar de lleno en el mundo de la animación aquí en España, siendo un país donde la animación viene muy fuerte y de verdad que es muy requerida. Sin Animon yo no hubiera conseguido ni el 20% de las puertas que tengo ahora y tampoco hubiera conseguido todos los datos y la información y los conocimientos que me han otorgado mis tutores. Espero verlos pronto a ustedes, ya sea en el campo de la animación o en el campo de internet, donde todos los animadores, riggers y modeladores, en realidad todo el equipo de artistas estamos brincando siempre, tanto buscando trabajo como buscando nuevas técnicas de producción. Espero verlos pronto y no olviden contactarme en el link que puede que hay aquí.